tomar esta decisión de no permitir otorgar este permiso y en coordinación con el gobierno estatal el poder platicar con los dueños, promotores de este evento para que reubiquen la realización del mismo. Es importante decir lo siguiente, convenciones y parques del gobierno del estado, sus espacios públicos lo que hace es arrendarlos y arrendó el parque ecológico a esta empresa. Sin embargo, el gobierno de la ciudad tiene la facultad de otorgar o no el permiso y la empresa había hecho trámites también del gobierno de la ciudad y nosotros no habíamos otorgado absolutamente ningún permiso. Y lo que instruí es al área de normatividad en coordinación también con la gerencia, en su caso también el gobierno estatal, parques y convenciones, para que platiquen con los promotores y reubiquen la realización de este tipo de eventos. No estamos en desacuerdo que puedan venir a organizarse eventos de esta magnitud u otros conciertos como sucede en auditorios, en el centro expositor, en cualquier lugar de la ciudad, pero cualquier evento que se quiera organizar, fiesta, baile, artista, dentro de la ciudad la normatividad es muy clara, tienen que solicitar un permiso al gobierno y tienen que pagar sus propios impuestos. ¿Y por qué se solicita un permiso? Porque hay que tener normatividad de protección civil, hay que tener seguridad, entre otras medidas que esto implica. Entonces, mi decisión la hice y la tomé por esta sensibilidad social, en coordinación y plática también con el gobierno estatal, y esta es la decisión que yo asumo como presidente municipal también, para que quede claro. Quien asume la responsabilidad de no otorgar el permiso es el gobierno de la ciudad, porque esa es mi facultad y esa la tengo que ejercer. Gracias.